Bien, ahora sí, brilla la caja. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante y complementario al tema de la semana pasada. Ok, vamos presentando pantalla. Ya saben que si hay alguna pregunta me la hacen inmediatamente, ok. Sin ningún temor, no me molesto por las preguntas, pues todo lo contrario. Pues ya estamos en semana número 3. La semana pasada vimos bases biológicas del comportamiento. La semana pasada. Vimos el área de broca, del lenguaje articulado. Vimos el área de Exner, ¿no? De lenguaje escrito para escribir. Vimos el área de Bernique, ¿verdad? Para comprender el lenguaje oral. Vimos los homúnculos de Wilder Penfield, homúnculo motor, homúnculo somatosensorial. Eso vimos la semana pasada. Sin embargo, esas bases biológicas no pueden activarse sin las bases sociales. Porque las bases sociales del comportamiento de la mente es la educación, es la cultura que se mete, se internaliza dentro del cerebro. Vamos a saltar esto y vamos a ver el índice de lo que vamos a recorrer hoy. Bases sociales del comportamiento. Punto número 1, socialización. Agentes de socialización. Clases de socialización. 2, la familia. Vamos a ver cómo correlaciona el tipo de familia con la socialización. El estilo de crianza con la socialización. Eso es lo que vamos a ver en el punto 2. Número 3, relaciones familiares, funciones de la familia, apego. Y cerramos con el punto número 4, formación de actitudes. Actitudes con C, cambios de actitudes. Ok, empezamos por el punto número 1, socialización. ¿Qué es eso? ¿Qué es la socialización? En primer lugar, hay que definir qué es un proceso. Un proceso toma tiempo. Ok, la socialización va a tomar meses y años. La socialización humana dura durante toda la existencia. Nos estamos socializando permanentemente. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos educándonos, estamos dentro de culturas cambiantes, por lo tanto, la socialización es permanente. Ahora, ¿qué cosa internalizamos en el proceso de socialización? Internalizamos conocimientos. Los conocimientos que están fuera se internalizan. El cerebro forma memorias. El cerebro genera cabriado sináptico, que vimos la semana pasada. Por lo tanto, internalizamos conocimientos, internalizamos valores, sistema de valores, internalizamos normas sociales. Por ejemplo, ¿qué conocimientos aprendemos a leer? Aprendemos a escribir. Aprendemos matemáticas. ¿Internalizamos números dentro del cerebro? Pues que sí. Sí, dijimos que sí. Incluso, recuerdo que les he recomendado la semana pasada que visualizaran, así sea, 10 minutos, el video neuropsicología de la metamemoria. El video neuropsicología de la metamemoria, recomiendo visualizarlo, así sea, los 10 primeros minutos. ¿Ok? Para que vean ustedes que lo que está afuera se forma una representación mental dentro del cerebro. Es decir, ese es un proceso de internalización. Por lo tanto, cuando nos socializamos, internalizamos palabras, números, imágenes de personas, rostros, lugares, familiares, todo eso lo internalizamos. ¿Ok? Eso lo pueden ver en el video, por lo menos los primeros minutos, de neuropsicología de la metamemoria. Continúo. Entonces, así como internalizamos las palabras, internalizamos valores, por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de la lealtad, el valor del respeto. Internalizamos ese tipo de valores. ¿Ok? Aparte de conocimientos y normas sociales de convivencia. Por lo tanto, la socialización es un proceso de internalización, como ya estamos definiendo. Ahora, ¿cuáles son los agentes de socialización? ¿Ok? La familia es un agente formal. ¿Ok? Los agentes socializadores, pues tenemos dos categorías. Agentes formales, donde está la familia, la escuela, ¿Ok? Escuela básica, escuela superior, la universidad. Por ejemplo, en este momento, en el centro PRE, nos estamos socializando. Y el centro PRE, es un agente formal formal de la socialización. Ahora, solamente vamos a estudiar la familia como agente formal de la socialización, pero no es el único agente. Pero también tenemos agentes informales. Por ejemplo, los clubes sociales, las iglesias, donde te dan creencias religiosas, esos son instituciones socializadoras, informales, grupo de amigos, ahora tenemos los medios de comunicación, ¿Ok? Desde el siglo XVIII, los periódicos, ¿Verdad? A fines del siglo XIX, la radio, la radio es un agente de socialización informal, uno poderosísimo, que está perdiendo su poder cada vez más, la televisión. La televisión es un agente informal. La televisión te socializa de manera informal conocimientos, valores, antivalores, sobre todo, antivalores, estereotipos, que vamos a estudiar dentro de unos minutos, van formados por esos medios informales de comunicación. Pero ahora, desde hace unos 30 años aproximadamente, han surgido nuevos agentes de socialización. Uno, súper importante, y que se está investigando, y que precisamente está llevando a partir el mundo en dos, ¿Verdad? Con la guerra de Estados Unidos y Rusia, porque eso de Ucrania, Ucrania son solamente instrumentos, ¿No? A los ucranianos los han convertido de instrumentos, y los que realmente se están enfrentando a Rusia son los Estados Unidos y la OTAN, ¿No? O la OTAN. Entonces, ¿Qué está pasando con el Internet? Que lo van a partir en dos, ¿Ok? Incluso ya está sucediendo eso, ¿Ok? Por las redes sociales ya no podemos ver la información de los rusos, y con los años, ¿Ok? Si esto continúa, pues no vamos a saber nada, como era antes, ¿No? Sobre los rusos y los chinos, ni nada de ellos. ¿Ok? Ya, el Internet, como dice Johan Smith, este, el Internet, las redes sociales, ¿Por qué es importante el Internet? Porque en el Internet viene muchos conocimientos, por ejemplo, libros en PDF, libros en PDF, bibliotecas virtuales, ¿Ok? Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene convenios con otras universidades para que los estudiantes sanmarquinos ingresen a bibliotecas virtuales, bibliotecas virtuales de diferentes universidades, ¿Ok? Generalmente, las bibliotecas virtuales, por ejemplo, de universidades, de primer nivel, pues los libros están en inglés, por eso que todos tienen que aprender inglés, lamentablemente. El inglés, el inglés es el idioma, pues, más comercial y el que se ha impuesto por ahora. ¿Quién sabe? Dentro de 100 años estamos hablando chino y ruso, que es lo que va a suceder, creo yo. Pero dentro de 100 años no vamos a estar aquí, ¿No? La mayoría de, yo no, al menos, ¿No? De repente, bueno, 100 años digo, ¿No? Pues yo creo que nadie de nosotros aquí presente va a estar vivo en 100 años. Pero bueno, dejemos especulaciones. El internet es un agente de socialización. ¿Por qué? Porque tienes libros, imágenes, canciones, qué sé yo, canales de YouTube, y por eso que estaba diciendo, esos son agentes de socialización. ¿Cuál es el problema con el internet? Que así como tiene conocimientos buenos, pues también tiene pornografía, ¿No? Y eso es muy malo, hace daño, pues, grosería, y qué sé yo, y política, por ejemplo, sobre actos delictivos o terroristas, ese es el problema, ¿No? Lo que le llaman el deep internet, ¿No? Hay un internet que no es bueno meterse, ¿No? Pero ahí encuentras un montón de cosas peligrosas, ¿No? Pero bueno, avanzamos. Eso es un agente de socialización. Continuamos. Ahora, la socialización, como es un proceso, pues, tiene etapas, que aquí lo vamos a ver como si fueran tipos de socialización. Socialización primaria, anota, niños, bebés, se hominizan, se culturizan, niños y bebés, en este caso, bebés y niños, pequeños. ¿Qué le aprenden? Aprenden a hablar, aprenden a caminar, ¿Ok? Este, y eso está dentro de la familia. ¿Ok? Esa es socialización primaria. Aprender las habilidades básicas, caminar, bailar, qué sé yo, hablar, un idioma o dos, ¿Ok? Esa es socialización primaria. Pero también se aprende algunos valores, como normas sociales de comportamiento, pedir permiso, para ir al baño, qué sé yo. Bien, vayamos a socialización secundaria. Ahí, anoten niños, pero ya no pequeños, o niños de primaria, adolescente de secundaria, ¿Ok? Estamos hablando ya de otra etapa etaria, de otra edad. Por lo tanto, allí se aprenden normas sociales, valores, conocimientos, generalmente, pues, en la educación básica, superior, esa es socialización secundaria. ¿Ok? Generalmente, niños y adolescentes. Pero ahora vayamos a la socialización terciaria, resocialización. Anoten, resocialización es cambiar, cambiar conocimientos, unos por otros, cambiar valores, unos por otros, cambiar, este, normas sociales. Ejemplo de resocialización. Fíjate la imagen, te ponen un indígena en Lima, ¿Ok? Ese tiene sus normas de comportamiento, pues, tiene que resocializarse, por acá en Lima. Mira aquí abajo, delincuentes apresados, pues, tienen que resocializarse, cambiar los valores, o los antivalores, que lo llevaron a delinquir, por valores, ¿no? por valores cívicos. ¿Ok? Pero, anoten ejemplo, otro ejemplo, cambiar de religión. Cambiar de religión implica cambiar de valores. religiones. ¿Qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, hay religiones que prohíben beber alcohol, y hay gente que dentro de la iglesia católica, pues, no te dicen nada, la gente puede beber alcohol, pero hay religiones que no te permiten. Por lo tanto, asumir otro valor religioso, pues, es una resocialización. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Preguntas sobre socialización, agentes socializadores. Preguntas, pues, que no hay. Avanzamos. Si las hay, ya saben, me las haces, las preguntas. Bien. Vamos a centrarnos en el agente de socialización formal, más importante, que es la familia. La familia, es la célula básica de la sociedad. La semana pasada vimos que la neurona es la célula del cerebro, la unidad básica del cerebro, la neurona. Bueno, pues, la familia es equivalente a la neurona, la familia. ¿Ok? La familia es la célula de la sociedad, y allí se va a centrar la socialización primaria, y el agente de socialización, que es la familia, va a cumplir su función, sobre todo, en la socialización primaria. Por lo tanto, vamos a estudiar la familia, y la relación de la familia, su estructura, con la socialización. Pues, vamos a hablar de investigaciones correlacionales. ¿Cómo correlaciona la estructura de la familia con la socialización? Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver un tipo de familia donde solo está conformado por papá, mamá e hijos en una vivienda. Se llama familia nuclear. Generalmente, es el tipo de familia moderno, de ciudad moderna. Papá, mamá e hijos, porque los apartamentos, las viviendas de apartamentos, son muy pequeños. Por lo tanto, solamente pueden vivir, pues, tres, cuatro, cinco personas, no más. Muy bien. La familia nuclear, papá y mamá, que están criando, socializando hijos, este, ¿qué efectos tienen sobre la socialización? Pues, muy buenos, muy buenos. Porque hay dos adultos criando al bebé, a los hijos, dos adultos, papá y mamá. Ok. Sin embargo, también tiene puntos en contra. ¿Qué puntos en contra hay en la familia nuclear? Ahora, la mujer, la mamá, también se ausenta del hogar, por motivos laborales. La mujer trabaja. No estoy diciendo, que la mujer no salga a trabajar, pero, el hecho, de que lo haga, trae problemas, en la socialización. La ausencia de la madre, pues, trae problemas, al bebé, al niño pequeño, en su socialización. Porque, generalmente, cuando papá y mamá se ausentan todo el día, de lunes a sábado, este, se contrata una persona. pero la socialización que ejerce esa persona contratada, pues, no es lo mismo. No es lo mismo en los conocimientos transmitidos, los valores, no es lo mismo en el apego, el afecto, pues, no es lo mismo. por lo tanto, la familia nuclear, tiene graves problemas, para la socialización. Ahora, la familia extensa, que, en una vivienda, hay varias familias nucleares, en una sola vivienda, conviviendo, están los abuelos, de repente, se encuentran los tíos, los primos, junto con la familia nuclear, de papá y mamá, e hijos, y eso se llama familia extensa o ampliada. Tiene puntos a favor, muchos, en la socialización. ¿Por qué? Porque si papá y mamá se van a trabajar, los abuelos, que generalmente son personas jubiladas, pues, se quedan en casa, con el bebé, con el niño, y ellos son los responsables de la socialización. Sin embargo, la familia extensa, tiene algunos problemas. Anoten, hacinamiento, con H y C. Hacinamiento. Mucha gente, en un ambiente, de una vivienda. Mucha gente. ¿Ok? En una vivienda, pues, viven 10 personas, ¿no? Y falta privacidad, este, hay hacinamiento. ¿Ok? En mi canal, La Psicología del Futuro, hay videos, en la categoría de videos, este, Psicología Ambiental, sobre hacinamiento, y los efectos. Ahora, este, tiene otros puntos en contra, falta de privacidad, en la pareja, interferencia, conflictos interpersonales, porque hay mucha gente, y posiblemente, y posiblemente también interferencia en la disciplina, en la socialización de la disciplina, y ese es un problema grave. Imagínate que papá y mamá se van a trabajar todo el día, y la abuela mal cría a los hijos. El estilo de crianza es permisivo en la abuela, o los abuelos. Por lo tanto, crea problemas de disciplina. Ahora, este, bueno, esas son las limitaciones, o los puntos en contra, de la familia extensa. Ahora vayamos, a la familia uniparental, o monoparental, que generalmente, está conformada, por la madre, soltera, piuda, o divorciada. Generalmente, es la mujer, madre soltera, pero también hay casos, de hombres, que quedan viudos, difícil que un hombre, sea padre soltero, difícil, no es raro, no es imposible, pero muy difícil. Pero sí, por ejemplo, padres, padre viudo, padre divorciado, ok, se queda con los niños, ya. Eso se llama familia monoparental. ¿Qué tiene a favor? Nada, no tiene nada a favor, todo está en contra. ¿Por qué? Porque, criar un bebé, criar niños, es una tarea, que una sola persona, no puede cumplir, eficientemente. Eso que la madre, sea padre y madre, pues es muy difícil. Eso que un hombre, sea padre y madre, pues yo creo, que es muy difícil, ¿no? Este, y yo lo sé, porque yo soy padre de familia, yo tengo dos hijos, criar a los dos hijos, es una tarea, que la familia tiene que ser mínimo, nuclear, mínimo, ok, tiene que haber dos personas ahí. Por lo tanto, la familia monoparental, tiene todo en contra. Ahora, ¿cómo solucionan el problema, este tipo de familia? La familia monoparental, generalmente deriva, en familia ensamblada. o reconstituida, lo cual quiere decir, que la madre soltera, viuda, o divorciada, se consigue una nueva pareja, ok. Imagínate la madre soltera, fíjate acá, acá, la imagen muy bien seleccionada, pues refleja, este, dos familias diferentes, que se han juntado, ok. Por lo tanto, la familia reconstituida, tiene puntos a favor, para la socialización, porque, se reconstituyen, dos personas adultas, criando a los hijos, a los niños, ok. Pero también, tiene muchos puntos en contra, y voy a salir de aquí, para escribir, en el chat, de la reunión, los puntos en contra, de la familia ensamblada. En primer lugar, la cohesión, aprendan esta palabra, la cohesión, que quiere decir, el engranaje, ok, que la familia se lleven bien, todos los miembros, la cohesión es muy lenta. Una familia ensamblada, se va a demorar, de tres, a cinco años, en cohesionarse, en que se lleven bien, todos, ok. Imagínate pues, una madre soltera, con niños de tres, cuatro años, se junta con un señor, a vivir juntos, cohesionar, esa familia, que los niños, que saben que ese, no es su papá, este, se acostumbren, pues toma tiempo, toma años, de tres, a cinco años, punto en contra, para la socialización, otro punto en contra, la disciplina, la disciplina, hacia los hijos, el control disciplinario, no debe ser ejercido, por el padrastro, o la madrastra, la disciplina, debe ser ejercido, por el padre biológico, por lo tanto, hay problemas, en la socialización, ¿qué peligros hay, si el padrastro, castiga físicamente, a hijos, a sus entenados? Pues, cuando esos chicos crezcan, se vuelven rebeldes, ¿no? Y, se crean conflictos, a futuro, por eso que, la recomendación, es que, en la familia fusionada, el que ejerza, la disciplina, sea, el padre biológico, o la madre biológica, quien ejerza la disciplina, pero hay un tercer peligro, que no le han incluido, en la separata, y que es, mayor, que es, la violación sexual, a veces, la madre soltera, viudo, divorciada, se junta con un señor, con trastornos mentales, que violenta, sexualmente, a la niña, o al niño, ¿ok? No estoy tratando, de meter miedo, ¿no? A las familias, de ese tipo, ¿verdad? Y nadie está libre, que en el futuro, suceda, qué sé yo, que una persona, se quede viuda, o que se divorcie, ¿no? Este, o sea madre soltera, también, ¿no? Sino que, para formar una familia, ensamblada, pues, la madre, la madre, soltera, viuda, o divorciada, tiene que evaluar, evaluar a su pareja, ¿no? A ese señor, lo tiene que evaluar, mínimo, dos años, ¿qué tiene que evaluar? La salud mental, la salud mental, de ese señor, por lo menos, un par de años, ¿ok? Una vez que esté convencida, en un par de años, ¿no? de observación, y pruebas, de que es una persona sana, mentalmente, pues, te juntas, pero no, la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de familias, uno parentales, a los seis meses, se están juntando, a los dos meses, se están juntando, y después vienen los problemas, que no conoces, a esa persona, ¿ok? y esa persona tenía problemas mentales, ¿ok? Bien, espero que me hayan entendido, los pros y contras, de los tipos de familia, ¿ok? en la socialización, preguntas, si las hay, preguntas, nada, vamos avanzando, ahora vamos a ver, cómo correlaciona, los estilos de crianza, con, la socialización, fíjate en la pantalla, estilo autoritario, donde la disciplina, es férrea, muy fuerte, padre castigador, padre que insulta, o golpea, a los hijos, estilo autoritario, el polo opuesto, estilo permisivo, mira, regalos, chantaje emocional, muy bien, estos dos estilos, de crianza, pues, son, opuestos, ok, están en polos opuestos, sin embargo, hay un estilo, desapegado, mira aquí, el papá, hace su vida, la madre, hace su vida, los hijos, están abandonados, es un estilo, negligente, y el estilo, democrático, donde fíjate, hay comunicación, diálogo, negociación, con los hijos, ok, salimos de aquí, para ir al chat, de la reunión, y escribo, estilo autoritario, y estilo permisivo, son opuestos, dibuja eso, escribe eso, el estilo autoritario, y el estilo permisivo, son opuestos, ahora, ¿cómo diferenciarlos? Muy bien, vayamos a las variables, las variables son, variable 1, variable 1, control disciplinario, control de los hijos, variable 1, variable 2, afecto hacia los hijos, la variable 3, sería la socialización, ok, y puede haber variable 4, variable 5, pero, vayamos, a la relación que hay, entre el estilo de crianza, autoritario, este, ¿qué consecuencias tiene? El estilo de crianza, autoritario, se caracteriza, porque, que el padre, o la madre, ejercen, mucho control disciplinario, mucho, sobre todo, el control, es mediante, castigos físicos, golpes, castigos verbales, insultos, ya, ese es un estilo autoritario, y como es obvio, si hay demasiado control, golpes, insultos, pues el afecto es menor, por lo tanto, mucho control, poco afecto, hacia los hijos, y eso daña, a los hijos, ahora veamos, el estilo permisivo, demasiado afecto, poco control, el estilo permisivo, se caracteriza, porque el papá, viaja, o no está en el hogar, este, trabaja todo el día, y después viene, ¿no? con chantajes, emocionales, regalos, afecto, mucho afecto, pero no hay control, el estilo permisivo, carece de control, el control disciplinario, es deficiente, más bien, el hijo se vuelve, engreído, malcriado, que es lo que produce, un estilo de crianza, permisivo, ok, ahora, vayamos a las correlaciones, el estilo autoritario, yo he encontrado, investigaciones en internet, que correlaciona, con homosexualidad, de ambos sexos, generalmente, los homosexuales, dicen haber vivido, en una familia, muy violenta, ok, con estilo autoritario, también, el estilo autoritario, puede llevar, a los hijos, a la rebeldía, ok, a la rebeldía, es decir, al desapego, de la familia, el estilo permisivo, más bien, correlaciona, con consumo de drogas, en los hijos, consumo de alcohol, porque no hay, normas disciplinarias, fíjate que los dos polos, son malos, ok, ahora, el estilo desapegado, desinvolucrado, pues, no tiene control, no tiene afecto, no hay control disciplinario, no hay afecto, ¿por qué? Porque, el estilo de familia, o el estilo de crianza, perdón, es, desapegado, porque papá, viaja todo el año, mamá, viaja todo el año, o ambos, salen a trabajar, a las 7 de la mañana, regresan 8 de la noche, solamente lo ven al niño, los domingos, o, el papá y mamá, por el hecho de trabajar, delegan a los abuelos, ¿no? En otro lugar, delegan a que los abuelos críen, y por lo tanto, papá y mamá son extraños, para los hijos, hay un desapego, afectivo, los hijos no conocen al papá, ni a la mamá, eso sigue en mi estilo desapegado. ¿Con qué correlaciona? Pues correlaciona con problemas existenciales, problemas de autoestima, ok, inseguridad, problemas de identidad, sexual, este, un montón de problemas, ok, estoy hablando de investigaciones correlacionales, no estoy diciendo que sean causales, recuerden que, el método experimental, es el que puede definir la causa, el método correlacional solamente ve las tendencias entre una variable y otra, un ratito, perdón, que me estoy enredando por aquí con los cordones, y ahorita me desconecto. El estilo democrático sería un estilo el más apropiado, porque no se va al polo del control disciplinario exagerado, ni se va al polo opuesto de dar afecto sin ningún motivo, no hay chantaje emocional en el estilo democrático, que también se llama autoritativo. Yo recomiendo a los jóvenes aquí presentes que asuman un estilo de crianza democrático, siempre comunicándose con sus hijos, no golpeando, insultando, pero tampoco abusar del afecto para malcriar, para engreír, ok, bueno, preguntas, salgo de aquí, un poco para humanizarme, ver siquiera la fotito de ustedes, porque la verdad que por rato siento que estoy solo, y hablando como un loquito, y eso no me gusta, ok, quiero volver a aula, quiero volver al salón, sí, preguntas, Hans Roy dice, todo claro, ya, veamos, avanzamos, porque el tiempo es muy breve, tengo clases hasta las 11 con ustedes, me quedan 19 minutos, vamos a hacer la lucha, ahora vayamos a las funciones de la familia, fíjate las funciones, parecen obvias, pero hay dos funciones que no son muy obvias, fíjate, función reproductiva, función biológica, afectiva, socializadora, protección económica, función recreativa, función educativa, muy bien, salgo de aquí, vayamos a la función reproductiva, tener hijos, es verdad que en la sociedad moderna, en la sociedad moderna, se debe tener hijos solo dentro de la familia, no fuera de la familia, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, le voy a hablar primero a los hombres, a los chicos que están aquí presentes, si un hombre tiene una pareja, su esposa, conviviente, ¿ok? Solo debes tener hijos con esa señora, porque la función de la familia es para tener hijos, porque interviene el Estado, el Estado con leyes interviene, con normas legales interviene, nunca, lo voy a notar, nunca, se les vaya a ocurrir, tener hijos, fuera de la familia, fuera del hogar, nunca tener hijos, fuera de la familia, porque, si un hombre hace eso, se mete en problemas, legales, económicos, para toda la vida, salvo que seas millonario, pero aún así, si tuviera mucho dinero, pues te ganas un montón de pleitos, imagínate un hombre que tiene hijos, con una mujer, con otra y con otra, pues vas a tener pleitos con las tres, vas a tener pleitos, toda la vida, tus hijos, de tres mujeres diferentes, van a crecer, sin amarte, sin amarte, eso te van a criticar, siempre, ok, por eso, la función biológica, de la familia, pues tiene una razón, ok, ahora, voy a hablar a las mujeres, a las señoritas, que están aquí, nunca, vayas a tener hijos, fuera de la familia, nunca, nunca te puedes embarazar, de un hombre, que no es tu marido, porque tu marido, se va a enterar, tú dirás, pero cómo se va a enterar, si, si yo no le voy a decir, por los genes biológicos, los hijos, se tienen que padecer, a papá y mamá, siempre, siempre, ok, un hijo, no se puede padecer, a la mamá, y al vecino, un hijo, no se puede padecer, a la mamá, y al jefe, de la señora, no, no, el bebé, conforme pasan los meses, en una época, se padece a papá, o al abuelo, en otra época, se padece a mamá, o a la abuela, así es, ok, ¿quiénes son los que se dan cuenta, al toque, que la señora, ha tenido un hijo, de otro señor, que no es el hijo, las suegras, las tías, se dan cuenta, porque se nota, pues, ok, por eso, y te metes en problemas, para toda la vida, ok, por eso que, este curso de psicología, sirve, ¿no? Sirve o no sirve, ahí escriban, sirve o no sirve, este curso de psicología, muy bien, cerramos el punto, con protección económica, cuando uno, tiene hijos, con una señora, o una señora, tiene hijos, con un señor, interviene el Estado, porque ahora, hay leyes, de protección, a los hijos, leyes, incluso, hay juezas, mujeres, juez, mujeres, que dan, ejercen justicia, por lo tanto, eso de tener hijos, y abandonarlos, pues, no es una buena idea, no es humano, es inhumano, hacer eso, con niños desprotegidos, pero también están, las leyes del Estado, que ahora protegen a los niños, ok, bien, preguntas, si las hay, preguntas, creo que no hay preguntas, avanzamos, el apego, anota, contacto, piel a piel, con el bebé, apego es, contacto, piel a piel, con el bebé, eso es apego, el papá y la mamá, tienen que cargar, besar, estar junto al bebé, porque, el contacto, piel a piel, genera, un desarrollo emocional, sano, un desarrollo cognitivo, sano, en el bebé, y ahí viene el problema, de la familia, nuclear, si papá y mamá, se van a trabajar, todo el día, no hay apego, no hay apego, y si no hay apego, porque hay una señora, que le cuida, la señora, que cuida al bebé, no le va a dar el afecto, como la mamá, biológica, no, por lo tanto, se genera apego inseguro, ahora, peor sería, si la persona, que cuida al bebé, le pega, cuando no están, los padres, del bebé, muy bien, el apego inseguro, genera ansiedad, en el bebé, este, y un desarrollo, pues, inseguro, no, este, ansioso, no voy a exagerar, de introvertido, porque ya eso es personalidad, pero sí, ansiedad, inseguridad, de un mundo, desorganizado, ok, en cambio, el apego seguro, da confianza, no, mucha identidad, este, y afectos, muy bien, preguntas, hemos terminado este punto, vayamos al último punto, preguntas, vayamos ahora, al tema de las actitudes, con C, actitudes, con C, significa, anota, opiniones, sobre algo, creencias, sobre algo, eso significan actitudes, no confundir, con aptitudes, con P, aptitudes, con P, anota, habilidades, intelectuales, aptitudes, con P, habilidades, intelectuales, no vayas a confundir, nunca, ok, vamos a hablar, de aptitudes, con C, opiniones, creencias, acerca de algo, muy bien, vuelvo, las actitudes, tienen el valor, positivo, valor negativo, valor neutro, generalmente, cuando uno es niño, la actitud es neutra, hacia todo orden de cosas, pero conforme, la experiencia, el desarrollo cognitivo, del ser humano, las actitudes van asumiendo, orientación, de valor positivo, o negativo, hacia algo, ok, hay actitudes negativas, de rechazo, hacia algo, decir, no me gusta, opino en contra, creo que es malo, eso serían actitudes negativas, pero también hay actitudes, positivas, cuando uno dice, me gusta, me atrae, algo, o actitud neutra, no, no sé, no opino, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, sobre la comida peruana, ¿qué te parece la comida peruana, un plato de ceviche, una papa a la huancaina, un escabeche, pues, de repente, la actitud va a ser positiva, la gente va a decir, me gusta, me atrae, la culinaria peruana, la culinaria peruana, pero de repente, si yo te pregunto, por la comida mexicana, de repente me dices, no sé, no opino, ok, quienes no han estado en México, y no han probado la comida mexicana, pues, su opinión, su creencia, va a ser cero, valor cero, va a decir, no sé, no opino, pero también, y aquí viene mi parte, mi experiencia, yo he estado en México, dos veces, obviamente, por días, ¿no? He probado la comida mexicana, y cuál es mi actitud, negativa, me enferma, ok, este, les comento, rapidito, viajé, hace, un año antes de la pandemia, con mi familia, y todos nos enfermamos, con la sazón mexicana, mucha grasa, ok, este, de repente, el aceite, que tienen ellos, no sé de qué lo harán, yo creo, que lo hacen de maguey, una planta que abunda por allá, o de repente, lo hacen de el, de esa planta, que parece un cactus, ¿no? y, y el aceite es otro, y, pues, te patea el estómago, ¿no? el hígado, mejor dicho. Bien, entonces, ¿qué son las actitudes? Opiniones, creencias, que se forman por experiencia directa, como la que acabo de contar, fíjate, si a ti te asaltan, tu actitud va a ser negativa, hacia una calle, un distrito, un lugar, hacia las personas, normas sociales, forman actitudes, modelos de imitación, forman actitudes, creencias, pertenecer a un centro laboral, o a una iglesia, o no, forman actitudes, membresía institucional, pero ahora vayamos a un punto importante, los estereotipos, estereotipos, anoten, los estereotipos, recomiendo un video en mi canal, la psicología del futuro, que se llama, este, estereotipos raciales, estereotipos raciales, ok, hecho por mis alumnos, evaluando niños, evaluando niños, miren el video, ok, el video debe tener unos tres años, ok, en el, en el laboratorio, en el aula GESEL, de la facultad de psicología, se llevaron niños de tres años, cuatro, cinco años, para evaluar estereotipos raciales, ok, a un niño de tres años, se le presentaba una muñeca rubia, de ojos azules, y una muñeca negra, y se le preguntaba al niño, de tres años, cuál es la muñeca buena, generalmente señalaban, la muñeca rubia, el niño de cuatro años, el niño de cinco años, ah, perdón, el niño de tres años, este, llevaron varios niños pequeños, este, no estaba definido, pero a los cuatro, cinco años, todos los niños, eligen la muñeca rubia, rechazan la muñeca negra, ya, esos son estereotipos raciales, de dónde surgieron, anota, socialización, este, informal, medios de comunicación, medios de comunicación, esto que estoy diciendo, está aprobado, la radio, la televisión, los periódicos, el cine, forman estereotipos, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son actitudes, sólo hacia seres humanos, anota, los estereotipos son categorías sociales, sólo hacia seres humanos, los estereotipos no se aplica a animales, no se aplica a objetos, sólo a seres humanos, grupos humanos, ¿ok? Por ejemplo, estereotipos raciales, anota, estereotipos nacionales, por ejemplo, ¿qué opinas del chileno? ¿qué opinas del colombiano? ¿qué opinas del peruano? Eso se llama estereotipos, este, como categorizaciones sociales, veamos, ¿qué son los estereotipos? Categorizaciones sociales, es decir, opiniones hacia grupos, opiniones hacia miembros de un grupo, ahora, la estructura de las actitudes que derivan para seres humanos en estereotipos, los estereotipos son opiniones, creencias hacia grupos humanos, esas creencias son opiniones cognitivas, creencias cognitivas, los estereotipos pueden ser positivos, de aceptación, o negativos, de rechazo. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿qué opino yo de los venezolanos aquí en Perú? Pues yo puedo tener estereotipos positivos, es decir, me parece gente trabajadora, pero también decir, estereotipo negativo, me parece gente de mal vivir, ya, esos son estereotipos. El problema es, que los estereotipos negativos, se transforman en prejuicios, y los prejuicios son afectivos. ¿Qué son los prejuicios? Emociones negativas, miedo, cólera, envidia, esos son los estereotipos negativos, prejuicios. ¿Qué diferencia entre estereotipo y prejuicio? En que el estereotipo solo son opiniones cognitivas, pero los prejuicios son reacción emocional negativa. Es decir, le tengo cólera, le tengo envidia, le tengo miedo, emociones negativas, son diferentes. Ahora, el problema con los prejuicios es, que derivan en discriminación, que son conductas de exclusión, y la discriminación de cualquier índole es un delito penado, es un delito, discriminación racial, etcétera, son delitos. Esa es la gran diferencia. Entonces, estereotipos, opiniones hacia grupos humanos, son los cognitivos, a favor o en contra, pero no hay emociones. Prejuicios, ahí hay emociones negativas, de rechazo, hacia un grupo humano. Y la discriminación son insultos, golpes, exclusión social. ¿Ok? Bien. Los estereotipos pueden ser sociales, perdón, raciales, anoten, me quedan tres minutos, pues, preguntas, salgo por aquí, me quedan tres minutos todavía, preguntas sobre estereotipos, prejuicios, discriminación, que es un delito. Mira, tú puedes tener un estereotipo negativo, pero no hagas que derive en prejuicio, que es un rechazo emocional. No hagas que derive en discriminación, insultos. Por ejemplo, estereotipo de género, estereotipo de género, por ejemplo, homosexuales, transexuales, la mayoría de gente tiene prejuicios. ¿Qué tiene? Miedo, o le tiene cólera, ¿ok? A ese grupo humano. ¿Ok? Este, no, tú puedes tener un estereotipo, de repente no positivo, negativo, pero que no derive en prejuicio, que no derive en discriminación, porque no puedes insultarles, maltratarles, matarles, ¿ok? No puedes hacer eso. ¿Ok? Bien, me quedan dos minutos, preguntas. Recomiendo ver en mi canal, este, los videos que estoy recomendando, ¿no? Sobre estereotipos. Sí, los colegios, cuando se habla de agentes formales, estamos hablando de la escuela, escuela básica, escuela superior es la universidad, ¿ok? El centro preuniversitario es una escuela preuniversitaria, ¿ok? Bien, este, o perdón, vayamos a las claves del cuestionario, vayamos a las claves, pregunta número uno, copien, pregunta número uno, pregunta número uno, letra B, letra B de boca, B, dos, C, número tres, D de dedo, mira, D, cuatro, B, cinco, A, seis, seis, C, siete, A, ocho, B, nueve, A, diez, D de dedo, hemos terminado. Me despido, estamos sobre la hora, no se olviden que la pandemia no ha terminado, lávense la mano seguido, no salgan a la calle, chau, chau. Chau.